Nosotros nos vamos a oponer frontalmente a cualquier intento de limitar las libertades educativas. Porque la libertad no es sólo que los padres puedan elegir el centro y el modelo educativo que quieren para sus hijos, la libertad es que las familias puedan hacerlo con la máxima información, transparencia e igualdad de oportunidades. Pero también, ¿qué podemos esperar de ustedes? Es que ustedes han suprimido entre los principios del sistema educativo el reconocimiento del papel que corresponde a los padres, a las madres y a los tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos. La libertad también es que puedan existir centros de titularidad diferente de la pública. La libertad es que las administraciones educativas cuenten con los agentes implicados, que son las familias, señoría, a la hora de la planificación educativa. Señorías, ya lo hemos anunciado y se lo quiero decir, voy finalizando, presidente, con meridiana claridad. No vamos a apoyar este proyecto de ley. Vamos a presentar una enmienda a la totalidad con un texto alternativo. Porque sí somos conscientes que este país se merece una nueva ley. Que se merece una nueva ley que fortalezca las competencias del Estado frente a una realidad de falta de lealtad institucional que se ha producido por algunas comunidades autónomas. Usted ha hablado de la urgencia en derogar la ONCE, pero lo cierto es que nosotros heredamos un sistema educativo con tasas superiores de abandono educativo temprano al 26%, unas tasas que usted ha recibido con un entorno del 18%. Esa es la realidad. Ustedes sustituyen un modelo de éxito que tiene sus carencias, sus fallos y que debe ser perfeccionado. Y nosotros, además, lo dijimos aquí en la comisión por un modelo que está claramente comprobado que provocó en nuestro país una de las tasas de abandono y de fracaso escolar más altos de nuestra historia. Usted comparece aquí después de que su ministerio haya enterrado de forma casi definitiva y se lo digo, además, con profundo pesar, la posibilidad de lograr un gran pacto de Estado por la educación. Es más, lo acaecido en las últimas semanas nos da una explicación certera a nosotros y al conjunto de la sociedad de por qué el grupo socialista, el grupo que apoya al Gobierno, se levantó de manera intempestiva de la mesa de negociación del pacto de Estado después de año y medio de trabajo, después de 83 comparecencias, después de que todos los grupos políticos pudiésemos comprobar cómo los desafíos a los que se enfrenta nuestro sistema educativo, que no son sino la traslación de los desafíos a los que se enfrenta la sociedad en su conjunto, requerían de un ejercicio reflexivo de generosidad y altura de miras que aparcase las legítimas aspiraciones de cada uno de nosotros para llegar a confluir en la defensa del interés común. Señora ministra, fue este y no otro el objetivo que movió al Grupo Parlamentario Popular, tanto en el acuerdo de la Constitución de la propia Subcomisión del Pacto de Estado como en los intensos meses de trabajo que siguieron a continuación. Es evidente que ni antes ni ahora ustedes compartían ese objetivo. Me temo que a ustedes solo les interesa el acuerdo cuando bien no ostentan el poder o cuando están a punto de perderlo. El resto simplemente responde a una puesta en escena perfectamente calculada, eso sí, con el fin de que nada cambie en esa idílica concepción que tienen de la educación de este país.